En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer el trasplante de la flor de pascua también conocida como estrella federal y vamos a ver puntos como por ejemplo el sustrato que hay que prepararle para que la planta pueda nutrirse y lograr tener esta coloración espectacular en estas flores pero suele pasar que cuando llega y la dejamos adentro de casa las hojas se empiezan a poner de color amarillo y se terminan cayendo Una de las principales causas por la cual la planta puede empezar a perder las hojas es la falta de luz Hay que tratar de darle la mayor cantidad de luz posible para que las hojas puedan estar fotosintetizando y que la planta esté acumulando toda la energía necesaria para mantener las hojas de color verde y las bracteas de color rojo Otro de los factores importantes para evitar esta caída de hojas es que a la planta no la tenemos que poner en un ambiente que esté totalmente seco Por ejemplo, si tenés una estufa prendida o un aire acondicionado son dos artefactos que van a estar bajando la humedad de ambiente y esta planta lo va a estar sintiendo y más que nada cuando la planta está en floración Y para el final del video te voy a estar hablando del riego en las distintas etapas del cultivo A nivel comercial se controla mucho la iluminación y más que nada para que esté floreciendo Por lo general son todos esquejes los que se compran y se cuentan los nudos En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nudos para que den 8 ramas y lograr estas plantas Son plantas que están muy bien controladas a nivel de cultivo porque es una de las plantas, está en el ranking de las 10 más vendidas entonces se las controla mucho a nivel hormonal, a nivel fertilizante pero hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para cultivarlas y tenerlas en casa sin tanto químico y lograr estas flores espectaculares Para armar el sustrato voy a usar una parte de perlita para darle buena aireación al sustrato así las raíces pueden crecer lo mejor posible una parte de un sustrato para plantas que necesiten suelo ácido como pueden ser las azaleas y para alimentar voy a estar usando un lombricompuesto bien maduro que esté bien trabajado por las lombrices para asegurarme que tengamos toda la nutrición lo más rápido posible para esta nueva planta lo podés reemplazar también por un compost maduro que va a funcionar súper bien y quiero este sustrato que quede bien suelto si apretás se tiene que volver a soltar porque así me voy a asegurar que las raíces crezcan lo mejor posible y no se nos estén muriendo porque tiene raíces muy sensibles para darle una nutrición extra y lograr tener ese color cada vez más rojo de las brácteas te agarrás una banana le sacás la cáscara y la dejas secar se empieza a poner de color negro y con algunas manchas amarillas y es totalmente blanda pero a medida que va pasando el tiempo va quedando más dura y ese es el momento en el que te voy a recomendar que con una tijera cortes pedacitos y las estés pasando por una licuadora para estar logrando un polvo de cáscara de banana que es el que voy a usar hoy para estar fertilizando esta estrella federal una vez que terminaste de procesarla que quedó bien triturada la pones en un frasco hermético la cerrás y te aguanta por dos o tres meses sin ningún problema como están secas no vamos a tener humedad extra y le voy a agregar todo el frasquito y así es la cáscara de banana cuando está bien procesada y tiene un montón de fibras no te puedo explicar el olor espectacular que tiene la cáscara cuando ya la moliste lo mezclo bien voy a usar una maceta que esté bien perforada en el fondo de plástico vamos a ver con qué nos encontramos hay muchas raíces por abajo y al trasplante se lo voy a hacer ahora porque es una maceta muy chiquita y tiene muchas raíces que ya están afuera comparar la relación de esta maceta con el tamaño de la planta cuando ves estas diferencias esto es porque estas plantas se las mantienen en una atmósfera súper controlada en cuanto a la humedad a la fertilización que va a ir por las raíces y también se le suele hacer fertilización a través de las hojas por eso es que no concuerda el tamaño de la maceta con la planta mirá las raíces que tiene esto impresionante es un sustrato súper suelto y esto es lo que tenemos que tratar de imitar no quiero romperle muchas más raíces y las voy a soltar con cuidado bueno, acá es donde estuvo el esqueje la otra parte del esqueje por eso tenemos muchas raíces que salen de un mismo lugar y no tenemos raíz principal pongo sustrato en el fondo que le voy a mezclar también parte de este sustrato donde vino porque la planta se veía bien saludable así que le va a venir bien para hacer una transferencia de microorganismos como siempre te recomiendo cuando compres una planta si la planta está saludable podés usar el sustrato donde vino para ayudar a que la planta no sienta tanto el estrés del trasplante ya tenemos la tierra de base y como tiene raíz muy larga es por eso que a la maceta no la lleno más de la mitad y voy a separar las raíces de esta forma y va a ir el sustrato para que la raíz quede bien ubicada en el nuevo sustrato vas a ir apretando primero por los costados para asegurar todas las raíces de los laterales y después al centro con mucho cuidado para tratar de no romper las raíces centrales y es importante que la planta quede bien ubicada y firme porque cualquier movimiento que pueda llegar a tener ahora puede ser que todas las raíces nuevas que van a empezar a crecer se nos quiebren justamente por estos movimientos una vez que ya está trasplantada nos queda solamente hacer un riego en la parte central para estar asegurándonos que todas las raíces empiecen a entrar en contacto con el sustrato y empiecen a absorber agua y ahora esta planta la voy a llevar a un lugar que esté bien iluminado para que las hojas crezcan bien fuertes y no pierda este color acordate que si le falta luz puede ser que empeces a ver que las hojas empiecen a caer y en cuanto al riego te voy a recomendar que cuando esté en la etapa de floración la riegues cuando ni bien estés tocando el sustrato y sientas que está seco porque la etapa de floración es una etapa en la que la planta va a estar necesitando mucha agua para mantenerse hidratada y lograr mantener esta coloración a medida que vaya pasando el tiempo es totalmente normal que todas las bracteas estas de color rojo empiecen a caerse se le van a caer las hojas pero para cuando lleguemos a ese momento te voy a estar haciendo un video para mostrarte cómo hacer la poda y aprovechar todos esos gajos que vamos a sacar para hacer nuevas plantas y en cuanto a la temperatura recomiendan no estar teniendo las plantas a una temperatura inferior a los 15 grados porque puede afectarlas eso más que nada te recomiendo que lo tengas en cuenta cuando las plantas están recién compradas y son chiquitas pero te voy a mostrar esta que está creciendo directamente a cielo abierto durante todo el invierno le están cayendo las heladas bien directo sobre la planta y mirá la coloración que tiene es una planta que cuando se la cultiva directamente en el jardín puede soportar las bajas temperaturas espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy aplicada en estas estrellas federales chau